El macizo colombiano, conjunto montañoso de los Andes que cubren los departamentos del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Putumayo, es el escenario de trabajo de la Corporación de Monitoreo de la Biodiversidad del Sur, Mashiramo. A este macizo se le conoce como la Estrella Hídrica de Colombia, porque de él nacen ríos como el Patía, el Cauca y el Magdalena. También se asientan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas mestizas. En este entorno nace hace tres años la Corporación para el Monitoreo de la Biodiversidad del Sur, Mashiramo, con el objetivo de ser un ente de monitoreo, conservación, planificación ambiental, rescate y liberación de especies. El origen de Mashiramo fue la presencia de un oso en la vereda El Pensil. Este sitio fue el centro de donde llegábamos todos a observar el oso. En estos bosques así como poco conservados, él se mueve cada año. Y pues despertó ese interés por la biodiversidad, entonces decidimos formarnos para obtener recursos para la conservación del medio ambiente. Las comunidades socias de la Corporación habitan en cinco municipios de los departamentos del Cauca y Nariño, Santa Rosa, Pitalito, San Agustín, Acevedo y Palestina. Estos municipios hacen parte de un área natural denominada Corredor Biológico, que cuenta con parques nacionales como Los Guácharos, Puracé y Churumbelos. Tenemos otros sitios turísticos, pues está la Laguna de la Magdalena, donde nace el río Magdalena y el Parque Nacional Puracé. En la región hay un sitio, es un espejo de agua que se llama la Laguna de Huaytipán. Tenemos una finca, una reserva extensa con una biodiversidad excelente. También tiene una familia de micos, que es bastante interesante porque es una familia de micos amazónicos. Dentro de su trabajo, se han desarrollado procesos de seguimiento y monitoreo de especies amenazadas, como el oso y la danta. También han desarrollado y participado en investigaciones de caracterización de la biodiversidad y la determinación de sus amenazas. Nosotros en la Corporación Machiramo hacemos monitoreo de la biodiversidad en aves, en mamíferos, entonces empezamos a fomentar lo que era el ecoturismo, buscando la conservación de estas especies. Entre sus logros más recientes, está el premio otorgado por la Organización Europea Internacional, Ecotourism Club, Ecoclub, por ser una entidad que desarrolla en el mundo procesos de turismo justo. Este programa nos ha dado la oportunidad de aprender a organizarnos. De verdad una oportunidad para uno cambiar la manera de pensar. Aprender a crecer. Para pensar en un futuro diferente. Hacer empresa. Y ser un poco más distintos que nuestros padres que han estado siempre labrando la tierra y pues en ocasiones por la ignorancia pues acabando lo que tenemos en el medio ambiente.